Retornar al tablado de barrio, misterio de esquina Caminar sobre una serpentina Eso es carnaval No me da alguno personal, pero lo digo acá Agradecerles que hayan aceptado para esto Para mí es re importante que te venga la murga Y está, eso Un loco de remate 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 Tu unido en la estación Ahí va Como conserva el abasto ahí La tiene una rara En una esquina anaranjada Del barrio la ilusión Bajo una luna enamorada Sentada en un farol Hay 17 gladiadores Centrando el corazón Ansiosos de ir a dar batalla Armados con su voz Son almas incondicionales Del dios del carnaval Y soplan como temporales Que llegan desde el mar Se van guardado en las miradas Todo el calor del sol Y entregan cada madrugada El beso del adiós Se dice que son insensibles Y no tienen razón Si cuando un niño le sonríe Le roba el corazón Se dice que son invencibles Y están en un error Si muchos dejarán la vida Cantando su canción ¡Gracias!